Hoy te voy a enseñar a lograr la técnica de sidechain de forma automática con la herramienta docking de DaVinci Resolve En un video anterior enseñé como lograr la técnica de sidechain utilizando el compresor de DaVinci Resolve Pero para todas aquellas personas que no vieron el video se los voy a dejar para acá para que puedan ver que es la técnica de sidechain y como funciona Y hoy les voy a estar enseñando como pueden lograr este mismo resultado pero esta vez de forma automática sin muchos pasos, sin mucho tecnicismo Con la herramienta docking que vino disponible en la versión 19 de DaVinci Resolve Para esto vamos a ver un ejemplo con uno de los videos que hago para redes sociales donde normalmente aplico este tipo de efectos Lo primero que vamos a hacer es escucharlo antes de aplicar el efecto Cómo hacer el efecto de escritura en DaVinci Resolve Como podemos ver la música de fondo está arropando lo que es la voz principal Entonces aquí es donde precisamente vamos a aplicar este efecto de docking Que es el que se va a encargar de bajar el volumen de la música en el momento en el que yo comience a hablar Para eso lo único que tenemos que hacer es venir aquí Seleccionamos la pista de audio que corresponda al fondo musical Que en este caso es la pista de audio 3 Y algo que tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos que seleccionar la pista de audio y no el clip de audio Porque si yo selecciono el clip de audio, fíjense que aquí en el panel de inspector se me van a habilitar algunos efectos Pero si yo selecciono la pista de audio es donde me va a aparecer la herramienta docking Entonces una vez seleccionada la pista de audio nos dirigimos aquí al panel de inspector Y vamos a habilitar la herramienta docking haciendo clic acá Aquí lo primero que vamos a ver o el primer factor que tenemos que tomar en cuenta es la fuente Cuál es la pista de audio que se va a tomar como referencia para poderle bajar el volumen a la pista de música En este caso yo estoy trabajando con tres pistas de audio La pista de audio 1, la pista de audio 2 y la pista de audio 3 La pista de audio 1 y 2 son las mismas Simplemente es la pista de audio 1 duplicada Y la pista de audio 3 que es donde tengo la música Entonces yo le voy a decir a la herramienta docker que tome como referencia la fuente de audio 1 Fíjense que aquí tengo audio 1, audio 1 Y lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es el nivel de dock Que básicamente es la cantidad de volumen o de ganancia que se le va a bajar a la pista de música Entonces aquí yo voy a colocar que sea más o menos esto Y vamos a escuchar a ver qué tal quedó ¿Cómo hacer el efecto de escritura en DaVinci Resolve? Ahí como pudieron escuchar se pudo percibir el cambio en el momento en el que terminó el video Porque la música subió de volumen No pudimos escuchar cómo bajó de volumen en el principio Porque como pueden ver el clip que tengo de audio al principio Tiene una señal baja y aunque sea muy bajita La pista de audio 3 está tomando esto como referencia Y está bajando el volumen Entonces lo que vamos a hacer es recortar un poco esto Más o menos como está por acá Y esto también lo vamos a recortar hasta acá Para que de esta forma podamos percibir y escuchar mejor el efecto Entonces vamos a escuchar nuevamente ¿Cómo hacer el efecto de escritura en DaVinci Resolve? Como pudieron escuchar ahora el cambio si se percibe tanto al principio como al final del video Pero ¿Qué pasa? La música está bajando de golpe y el cambio es demasiado brujo Ahora vamos a ver cómo lo podemos resolver Pero mientras tanto vamos a aumentarle más a la herramienta de Docker Porque la música todavía está sonando muy fuerte Entonces vamos a seleccionar nuestra pista de audio 3 Y vamos a aumentarle el nivel de dock Y vamos a escuchar ¿Cómo hacer el efecto de escritura en DaVinci Resolve? Perfecto a mi parecer ya el nivel de volumen está bastante bien Así que ahora vamos a ver cómo podemos resolver esa transición Para que el cambio de volumen no sea tan agresivo Para eso vamos a venir a la herramienta de Docker Y vamos a desplegar este menú de avanzado Y aquí vamos a encontrar otro tipo de ajustes Que nos van a permitir poder controlar un poco más Lo que es el comportamiento de este efecto El primero de ellos es el adelanto El adelanto determina la cantidad de tiempo de anterioridad Que se va a tomar el efecto para empezar a actuar Es decir, yo quiero que este efecto empiece a actuar Un segundo antes de que comience el diálogo O yo quiero que este efecto empiece a actuar Dos segundos antes de que empiece el diálogo O yo quiero que el efecto empiece justamente En el momento en el que empiece el diálogo Entonces lo que estamos haciendo es determinando En qué momento va a empezar a actuar el efecto Si uno, dos, tres segundos antes O justamente en el momento en el que empiece el diálogo Pero vamos a verlo con una gráfica que nos muestra Resolve Para eso vamos a hacer clic en este botón que dice Personalizado Y en el momento en el que hagamos clic en ese botón Se nos va a abrir esta ventana Que nos va a mostrar la gráfica De cómo actúa este efecto Aquí tenemos el nivel de dock Que ya lo hemos manipulado con esta barra de acá Y tenemos el adelanto Que es el que vamos a ver a continuación Entonces lo primero que tenemos que saber Para entender esta gráfica que vamos a ver a continuación Es que la línea amarilla representa La gráfica de la pista 3 Y la línea gris representa la gráfica del diálogo Entonces vamos a darle a reproducir ¿Cómo hacer el efecto de escritura en DaVinci Resolve? Entonces acá como podemos ver Está la línea gris que representa el diálogo Y tenemos la línea amarilla que representa la música de fondo Entonces en el momento en el que empieza el diálogo Que es justamente acá Podemos ver que la música baja De un 100% a un 0% De un nivel máximo a un nivel mínimo Pero lo hace inmediatamente en el momento en el que entra el diálogo Entonces si yo manipulo el adelanto Y lo pongo al máximo Vamos a ver ahora Cómo afectaría esto A esta gráfica Cómo hacer el efecto de escritura en DaVinci Resolve Entonces aquí tenemos el primer cambio Y podemos ver Cómo afecta el adelanto Al efecto de Docker Anteriormente La música bajaba de volumen Justamente en el momento En el que empezaba el diálogo Pero Yo aumente todo el adelanto Y básicamente lo que le estoy diciendo Es que La música O que el efecto Empiece a actuar Antes De que el diálogo empiece Entonces fíjense Dónde comienza el diálogo Y miren dónde la música Baja de volumen Nuevamente Vamos a retroceder esto Hacia el otro lado Y vamos a reproducirlo nuevamente Cómo hacer el efecto de escritura En DaVinci Resolve Fíjense que si lo pongo en cero Lo que le estoy diciendo Es que Yo quiero que la música Se baje Inmediatamente Inmediatamente En el momento En el que comienza el diálogo No quiero que entre Ni antes Ni después Por eso es que Aquí está esta línea Y la línea de la música Está alineada Con El comienzo del diálogo Ahora Nuevamente Lo pongo hasta el final Y vamos a escuchar de nuevo Cómo hacer el efecto de escritura En DaVinci Resolve Fíjense que Ahora ya no está alineada Con el diálogo ¿Por qué? Porque la música está bajando Unas milésimas de segundo Antes de comenzar el diálogo Ahora El segundo ajuste Que vamos a encontrar Es el tiempo de aumento Este determina La suavidad Con la que se va a aplicar Este efecto Aquí es donde vamos a poder manipular Esa transición Para que no sea tan agresivo Fíjense que Ahorita está en 10 Y prácticamente La transición Es muy brusca Es muy agresiva Pero si yo aumento Todo esto Y lo pongo a un segundo Fíjense De cero A un segundo Entonces vamos a ver Cómo afecta Esto Esta gráfica Que está acá ¿Cómo hacer el efecto de escritura En DaVinci Resolve? Fíjense que Ahora la transición Ya no es tan brusca No es tan agresiva Como estaba antes Sino que ahora tiene Una pequeña curvatura Que hace que el efecto Entre con suavidad Y el cambio sea Mucho más agradable Mucho más suave Y no tan agresivo Como estaba anteriormente Vamos a ponerla En cero nuevamente Para que podamos ver El cambio Acá ¿Cómo hacer el efecto De escritura En DaVinci Resolve? Como pueden escuchar Y como pueden ver Fíjense que El cambio Es bastante Agresivo Vamos a aumentarlo Una vez más ¿Cómo hacer el efecto De escritura En DaVinci Resolve? Entonces de esta forma Tendríamos una transición Mucho más suave Y mucho más placentera Para nuestros oídos Ahora el tercer ajuste Que vamos a encontrar Es el de mantener Este determina La cantidad De tiempo Que se va a mantener Este efecto Una vez que termine El diálogo Entonces fíjense Ahora mismo Está en 150 Pero lo vamos a poner A un segundo Y vamos a ver Cómo Afecta eso Esta gráfica Que está acá Vamos a ponerlo Desde el principio ¿Cómo hacer el efecto De escritura En DaVinci Resolve? Fíjense que aquí Es donde termina El diálogo Y miren Todo el tiempo Que se mantuvo El efecto Una vez culminado El diálogo Hasta que volvió A su estado normal Entonces Básicamente Eso es lo que puedo hacer Con el ajuste De mantener En este caso Lo voy a poner En cero Y vamos a ver Cómo afecta La gráfica ¿Cómo hacer el efecto De escritura En DaVinci Resolve? Fíjense que una vez Que terminó El diálogo Entonces volvió A su estado normal Ahora el cuarto Y último ajuste Es el de recuperación Básicamente Este Determina La suavidad Con la que La música Va a volver A su estado normal Si yo lo pongo En cero Vamos a ver Cómo afecta esto ¿Cómo hacer el efecto De escritura En DaVinci Resolve? Fíjense que El volumen De la música Se restablece Pero de una forma Muy agresiva Y aquí lo podemos Ver en esta gráfica Ahora si ponemos La recuperación A un segundo Y vemos Cómo afecta esto A la gráfica ¿Cómo hacer el efecto De escritura En DaVinci Resolve? Y allí lo tendríamos Sería una transición Mucho más suave Y mucho más placentera Ahora yo voy a ajustar Todo esto Para ver Cómo quedaría El resultado final Y vamos a escucharlo Cómo hacer el efecto De escritura En DaVinci Resolve Entonces de esta forma Pudiéramos lograr La técnica De sidechain De forma rápida Y sencilla Gracias a la herramienta Docker De DaVinci Resolve Y de esta manera Llegamos al final De este tutorial Si quieres aprender más Sobre edición Y postproducción De video En DaVinci Resolve Suscríbete Y activa la campana De notificaciones Para que de esta forma Puedas estar enterado Cuando suba un nuevo video Al canal También quiero invitarte A que formes parte De una comunidad Que tengo en Whatsapp De editores de video En DaVinci Resolve Para que de esta forma Puedas acceder A masterclass gratuitas Puedas tener soporte Personalizado Para cualquier duda Que tengas acerca De DaVinci Resolve Y para que recibas Cupones de descuento Los cuales vas a poder utilizar Para adquirir cualquiera De los cursos que tengo Dentro de Enfoque Escuela Un lugar diseñado Para la formación De editores de video En DaVinci Resolve Y creadores de contenido Actualmente si ingresas Vas a encontrar Dos cursos disponibles El primero es el de DaVinci Resolve En donde te enseño A editar en este software Desde cero Y el segundo Es el de Motion Graphics En DaVinci Resolve En donde te enseño Desde los fundamentos Hasta como realizar Videos de Motion Graphics Una de las habilidades Más demandadas del mercado Así que en la descripción De este video Te voy a dejar el enlace Y si tienes alguna pregunta No dudes en escribirme A través del chat De la comunidad Nos vemos en un próximo video Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias por ver el video